hola qué tal estáis espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina os estoy cuidando mucho verdad yo sigo aún intentando recuperarme la verdad es que el dichoso bicho me ha cogido pero bien 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 menos mal que tenía las vacunas puestas yo sigo todavía con mucha tos mucha mucosidad por garganta esófago todo por ahí y bueno y cansada pero bueno intentando pues eso y recuperarme el vídeo de hoy son unos proyectos que los primeros proyectos nuevos que voy a empezar en el 2022 estos proyectos los voy a hacer en compañía de cristina del canal de mi mundo un punto de cruz y bueno pues os quería contar un poquito como cuáles son los que vamos a hacer como lo voy a organizar las telas que voy a utilizar en fin todas esas cosas vale así que empezamos el primero es un mirar es un kit de joy sunday que ya enseñe este procedente de una colaboración y yo creo si hace un tiempecito que lo enseñe pero no excesivamente mucho y bueno pues es un proyecto así muy muy vintage y si os acordáis bueno pues no es cobertura completa porque hay zonas blancas en las que en las que no se borda y bueno este kit me vino en impreso pero al no ser cobertura total ya sabéis que yo soy un poquito especial para eso y bueno pues he decidido que no lo voy a hacer en la entera empresa que trae el kit sí que voy a utilizar todo lo demás voy a utilizar gráfico voy a utilizar hilo voy a utilizar todo lo demás pero pero no voy a utilizar la tela porque incluso aunque viniera con tela blanca tampoco hubiera utilizado esa tela blanca porque le voy a poner una una lugana que ahora la voy a enseñar no es ni blanco ni blanco roto pero es un estilito vintage que yo creo que le puede ir muy muy bien de todas maneras me dejáis en comentarios que pensáis vosotros de cómo le puede ir la tela que os voy a enseñar a continuación bueno voy a recordar un poquito que es un proyecto que va a medir 54 x 41 que el gráfico se ve súper bien la bueno pues así la única pega que le pondría al gráfico que este papel fotográfico que se tacha fatal pero bueno pues nada esto es lo que hay así que nos tendremos que aguantar y bueno pues tiene como podéis ver su punto lineal bastante pero se ve súper súper bien luego bueno pues tiene también muchas zonas de mucho de mucho bloque de color la verdad que este es creo que es un proyecto muy entretenido y muy 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 bonito os recuerdo que tiene nada más y nada menos que mirar 44 colores 43 de ellos se utilizará para hacer la cruz completa cuatro colores diferentes para el nudo francés y un montón de ellos para el punto lineal y os enseño los colores como era que son un colorido pues muchos tonos marrones ahora que muy 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 bonito mirar además vienen ya preparados y veis las tonalidades son pues eso muy tonalidades muy vintage muy acorde con con él con el proyecto veis y bueno como he dicho al principio del vídeo lo hago con con cristina y bueno pues hemos acordado que vamos a hacer 500 500 cruces al mes ella ya lo tiene empezado porque está ha apuntado al reto ni uno más en el 2022 una cosa así entonces ella lo tuvo que lo tuvo que empezar antes y yo bueno a ver si me pongo un poquito mejor porque la verdad es que muchas ganas de bordar no he tenido porque es que sigo con un cansancio tremendo pero sí que bueno pues he ido preparando así proyectos y bueno preparando proyectos de hilos que luego que también os voy a contar os voy a enseñar cómo venía la tela impresa yo esta tela lo que voy a hacer porque aquí ya sabéis que no se tira absolutamente nada lo que voy a hacer es que la voy a lavar y me vale para utilizarla para un proyecto de cobertura completa la lavo la destiño y tengo un trocito de tela bastante mejor y también la voy a utilizar para coger las medidas para cortar la tela en la que yo voy a bordar este kit eso sí le daré más margen y y bueno y ya está a ver la tela que voy a utilizar es esta mirad mirad qué tela es es esta lugana a ver os digo es una lugana britney 28 aquí pone me pone en la etiqueta que es color a boiro una cosa así mirar me parece que es un color así ahí es que no se aprecia bien es un color así como un vainilla a ver mirar aquí hay un trocito de blanco de la foto del mirar para que veáis la diferencia y creo que bueno pues al no ser cobertura completa aquí todas estas zonas blancas tan excesivamente blancas mirar tan excesivamente blancas pues la verdad que no se hace de excesivamente contraste con esto con este colorido así amarronado que que tiene y y bueno pues decidí que he decidido que creo que que este color es el que creo que es el que mejor le da además mirar vamos a poner los colores aquí así encima para que veáis cómo quedaría que yo creo que quedaría bastante bien y para este proyecto voy a utilizar un nurge que esperar lo tenía aquí puesto un nurge de de pinza bueno desaparecido bueno voy a utilizar un un nurge de un nurge de pinza y nada pues eso voy a utilizarlo todo lo que viene en el kit excepto la tela bueno pero por ese por ese motivo ya sabéis que yo soy mucho de cambiar las telas de los kits aunque vengan en tela blanca o en tela de de otros colores no sé me gusta pues eso me gusta darle mi toque personal y este me tengo que poner ya porque si no me va a pillar el toro porque tenemos que hacer 500 cruces a la semana y en qué bolsita lo voy a poner bueno pues la bolsita la que lo voy a poner voy a hacer una bolsita vintage mirar tengo aquí estas dos telas que me parece que le van súper súper bien y le voy a hacer una bolsita vintage con estas combinaciones de telas una bolsita de proyectos deciros que si necesitáis o queréis alguna bolsita de proyectos o carpetas de telas que yo enseño a lo largo de cualquiera de mis vídeos me podéis escribir un privado por instagram o un email mirar os estoy dejando aquí tanto mi instagram como mi email me manda en un privado y y lo hablamos bueno y bueno pues eso quería hacerle una bolsita porque creo que esta combinación de telas para este proyecto le va súper bien lo que pasa es que pues no me ha dado tiempo la verdad y haré también un cubre bastidor también de esta tela porque ya sabéis que a mí me gusta hacerlo todo a juego bueno y también le haré la bolsita de para meter él el organizador el bolígrafo tijeras en fin bueno pues este es uno de los que bueno pues eso de los que voy a empezar lo voy a hacer en pues eso en compañía voy a retirarlo y bueno a ver que no no he mirado estuve eligiendo las telas y tal y a ver qué trocito me me puede sobrar porque voy a coger ya he dicho voy a coger de referencia pues nada no me va a sobrar prácticamente nada así es que nada lo que voy a hacer es porque la verdad es que es un proyecto grande nada este es un trozo de 50 por 70 así es que lo que voy a hacer va a ser pespuntear toda la tela y ya está porque para recortar este nada una tira así no no me merece la no me merece la pena andar recortando así es que bueno pues nada me va a tocar nada lo que tengo es que pespuntear la que como tengo la máquina siempre en marcha voy a lo voy a hacer ahora cuando acabe de grabar el vídeo y así ya lo tengo preparado para empezar por lo tengo que empezar ya 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 bueno vamos a por el siguiente y antes de enseñaros el siguiente mirar lo que estaba haciendo durante bueno pues este tiempo que que no he tenido muchas ganas de de bordar pero sí que tenía que organizar os acordáis de aquellos kits que que me llegaron que es que no valían que no que ni los grados que el gráfico nada que fatal para abordar los ojos acordáis pero que yo os decía que los hilos eran de muy muy buena calidad bueno pues lo que hice con todos esos aquí es que bueno pues guarde y lo guarde telas las telas lo que he hecho es que las he lavado bien la verdad que también me gustan mucho como han quedado después de lavar las las tengo guardadas para futuros proyectos y los hilos me dedicado a a ir viendo kit por kit y numeración por numeración y viendo también las tintadas de porque a ver imaginaros que tenía 439 en un kit 439 en otro o sea que se repetía el número en varios kits pero había que ver si la tintada era la misma y es deciros que la mayoría de de los colores las tintadas son las mismas y creo que en un par de ellos que la la pintada cambia pero eso y perdón es normal en cualquier hilo me da igual cxc dmc anchor las tintadas cambian es que eso eso es así y entonces bueno pues me dediqué la verdad que tardé varios días en hacerlo pero tenía muchísimas ganas de hacerlo porque claro pues para proyect para para aprovechar hay esperar un momento que está llamando sofia a la puerta un momento bueno mira os voy a os voy a poner a sofi para que la veáis veréis mira sofi siéntate cariño mira 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 las chicas a ver mira las chicas que bonita me sofi a ver si sales así a ver sofi hola preciosa hola cosa bonita y mi chica qué pasa cariño sigue siendo como veis es muy chiquitilla si es que es muy pequeñita pesa 1 800 y parece que abulta más por porque tiene muchísimo pelo pero cuando la baño pobrecita se me queda como yo digo como un finfanito verdad cariño dice dile me tienen que llevar a la peluquería pero como ahora hace tanto frío pues estamos esperando a que sí bueno pues es que en cuanto me ve que no estoy por ahí cerca me ya está buscándome bueno lo que después de este paro lo que os estaba contando y bueno pues me he dedicado varios días a bueno pues a organizar esta cantidad de cantidad de hilos entonces bueno mirar cómo lo he ido organizando lo he ido organizando por así por bolsa y numeración por ejemplo esta es la bolsa número 6 y en la número 6 tengo esta numeración que corresponde a dmc y lo que he ido también es haciendo bueno pues ir aprovechando mirar cómo lo he hecho aprovechando también los organizadores pues bueno de esos kits y lo que he ido haciendo es que como esta parte para escribir muy mal pues he ido poniendo toda la numeración por la parte de atrás bueno pues esta da la casualidad han salido seis bolsas y bueno pues éste da la casualidad que es la última bolsa lo que hago es que luego lo enrollo bien así y los hilos no se enredan mirar veis lo quedó aquí así y lo pongo en su bolsa entonces así los tengo organizados sé qué colores tengo para utilizar pues bueno pues para esos proyectos que no son kits porque es que la verdad que a mí estos hilos me encantan y luego bueno pues tengo pues los churritos que nos venían con hilos extras bueno pues esa es la bolsa 6 esta es la bolsa 3 mirar la bolsa 2 por ejemplo la verdad que tiene unos colores muy bonitos bueno pues en la bolsa 2 hay van numerados desde bueno pues la bolsa 1 empieza por él a ver mirar por ejemplo esta es la bolsa 1 pues empieza en el 150 pues tengo el 150 52 154 157 veis entonces va a la numeración pues de menor a mayor y mirar esta que os iba a enseñar que la verdad que tiene un colorido súper bonito mirar qué cantidad de hilos y como veis todas las tintadas los he ido juntando claro he ido viendo y todas las tintadas coinciden como podéis ver en algunos mirar tengo por ejemplo aquí el 413 el 413 como metido en un rectángulo bueno pues quiere decir que estos dos colores son los mismos y pertenecen a la misma tintada pero luego también tengo colores repetidos por ejemplo el 414 el 414 pero tienen un asterisco que quiere decir que son los dos el mismo el mismo color el mismo número pero cambia un pelín un pelín la tintada casi que mirar vosotros no lo apreciáis pero yo si lo si la precio un pelín nada prácticamente que casi que no se nota entonces eso iba haciendo cuando había muchos de un color que coincidían muchos de diferentes kits pero no venían en churritos entonces he tenido que bueno pues que ir haciéndolo así la verdad es que pues han salido muchísimos muchísimos colores y bueno pues os cuento esto porque el proyecto que os voy a enseñar ahora que os quiero enseñar que os voy a explicar que os quiero enseñar madre mía valga la redundancia he utilizado hilos de estos y muchos de ellos me coincidían bueno pues pues la numeración y bueno pues he utilizado hilos de estos y lo voy a retirar esto para que ya os explique lo que es en sí bueno pues el siguiente proyecto bueno también deciros que a ver que voy a empezar muchos más pero bueno o los iré enseñando poco a poco a medida que yo vaya viendo que los voy a a ir empezando me parece que creo que así nos organizamos mejor porque claro si os enseño ahora todo lo que quiero empezar y en el vídeo de avances no los veis empezar pues diréis bueno si nos enseñaste que lo iba a empezar pero no las empezaba así es que bueno pues he pensado eso iros enseñándolo según su comienzo próximo bueno madre mía todo lo que estoy hablando hoy a ver que os voy a enseñar de qué proyecto os voy a hablar ahora bueno mira la verdad que es un proyecto súper bonito a mí me encanta y mirar qué proyecto es a ver el nombre a este proyecto el gato de alicia así y bueno en en cuanto lo vi cristina me lo enseñó dice mira marina qué gráfico tengo le dije ay qué bonito es y me dice dice sí dice pero es que tiene un montón de colores combinados madre que complicado digo que no que no que no digo te apetece que lo hagamos juntas dice venga vale dice pero tú has mirado bien la cantidad de colores que tiene digo da igual no lo mire y bueno pues a ver aparte de que a mí las cosas de alicia me encantan que ya lo sabéis que de hecho tengo empezado uno de olfores de la reina de la reina de corazones bueno pues éste me pareció muy original porque no está nada de visto y además los tonos azules pues imaginaros no porque yo soy una fan incondicional de mi color azul y bueno el proyecto va a medir 27 bueno pues casi 28 por 39 y mirar lo que os decía eso es lo que va a medir en una aida en una ida 14 que yo no lo voy a hacer en una ida 14 yo lo voy a hacer en una ida 16 bueno mirar tiene todos estos colores y bueno mirar combinados 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 y a ver todos esos también combinados y luego bueno pues punto línea nudo francés vamos que aquí hay pues eso de todos mirar el gráfico se ve bastante bien pero yo lo he metido en el pater keeper entonces la verdad que se hace todo a cruz completa no trae medias cruces ni nada de eso lo voy a hacer en el en el pater keeper pero yo me imprimos y tengo el gráfico me imprimos siempre el gráfico para el punto lineal porque el punto lineal el pater keeper no lo lee y por si yo que sé por si pasara algo con la aplicación o cualquier cosa pues bueno no perder el gráfico de ninguna de las maneras teniéndolo con el proyecto para bueno porque ya sabéis que bueno que empezamos los proyectos y no sabemos cuánto va a durar si va a durar un mes o va a durar tres años entonces bueno pues yo por eso para asegurarme bien que no voy a que no voy a poder que no voy a perder el gráfico de ninguna de las maneras siempre la verdad que yo siempre me lo imprimo y los colores mira tiene un colorido súper bonito y estos que tengo aquí en ya puestos en el organizador todos son los que he podido aprovechar de todos esos hilos que os he estado antes contando entonces bueno pues es podido aprovechar de estos números estos he aprovechado estos y he aprovechado esto que la verdad que yo creo que son más de la mitad de la numeración que nos pide el proyecto y luego bueno pues el resto son cxc y vosotras me preguntaréis y si hay alguno que se te acaba cómo sabes tú si era cxc o de los hilos estos que está ya provee que estoy aprovechando bueno pues a la hora de buscarlo lo que he hecho en él en la leyenda le he puesto mirar un puntito a los números que sí que he podido aprovechar de los hilos de los otros kits y entonces así ya no tengo problemas sé que los que no tienen el puntito es cxc y los otros son de bueno pues de esos de cxc y este es el colorido que tiene el proyecto la verdad que es un colorido a mí me me encanta la verdad os soy sincera y bueno pues la tela que voy a utilizar es esta ya la tengo cortada y marcada a ver voy a retirar esto un poquito porque luego quiero os quiero seguir enseñando más cositas mirad ya la tengo cortada marcada con el pilo frisio y pespunteada esta es una tela es vaigar 16 y bueno pues va a ocupar esto le quedado este trocito de margen que son cuatro centímetros yo creo que yo creo que está bien y la verdad bueno el proyecto a ver no es de los grandes grandes pero tampoco es de los pequeños porque daros cuenta que es cobertura cobertura completa y bueno dónde voy a dónde voy a guardar todo esto pues mirad bueno dónde voy a guardarlo primero el bastidor que voy a utilizar va a ser un bastidor nurge número 3 y qué temática es el proyecto alicia pues mirad le he hecho un cubre bastidor de alicia la verdad es que es súper bonito es una tela que me encanta y bueno os lo voy a poner así para que veáis cómo me ha quedado el cubre bastidor y la bolsa de proyectos que voy a utilizar para guardar este proyecto tacha una bolsita de alicia mirar que es la misma de la misma tela que el cubre bastidor y la bolsa es el mismo estampado de tela son las mismas alicia la diferencia que hay que esta tela es un poquito más fuerte la de las bolsas y la del cubre es más finita pero es exactamente mirar veis el dibujito un poco más pequeño pero exactamente exactamente la misma tela y bueno pues mirar yo la tengo así ya sabéis que si queréis una bolsita igual que esta o con otra temática otros colores otras medidas lo que necesitéis un privado por instagram o un email y ya está me escribí y ya está bueno pues en esta bolsita coge perfectamente mirar el bastidor el número 3 el número 4 necesitan a vos un poquito más un poquito mayor y también le hice a juego la bolsita la bolsita para para los hilos para los organizadores para las tijeras para los marcadores bueno en fin para todo aquello que necesitemos guardar y no ande por ahí rodando con la labor veis y yo lo tenía así me falta poner el no no me falta poner bueno me falta las tijeras que os voy a enseñar y bueno pues como no no podía faltar este busca tijeras a ver de alicia mirar esta es alicia y bueno pues me he inspirado en pues eso en la temática de alicia mirar le he puesto las bolas azules y blancas por él el vestido que lleva alicia las bolitas grises y malvas por el gato y la bolita central roja por la dama de corazones y bueno si también si queréis busca tijeras igual me escribís por privado y bueno pues lo voy a enganchar aquí en estas tijeritas y veis queda así y bueno pues todo esto es lo que tenía que contar de estos dos nuevos comienzos del 2022 espero que que os haya gustado el vídeo que sobre todo hayáis estado un ratito entretenidas espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 pero lo más importante haced lo que os haga más felices adiós